Pensaba una noche sola Llenó de ira y desprecio Por tantas humillaciones Que es el pasar por el tiempo Es imposible no dejar de pensar Todo el agave y dolor que llevo dentro Hay quien predica que no sea de robar El mismo roba y te quita todo el amor que predica Si yo pudiera con mi mano tocar El admirar de tu cielo Para sentir tu armonía Y el esplendor de tu tiempo Córdoba es la mequita Que llevamos dentro Y entregaremos por ella hasta el último aliento Y en el bosque tallado de tu laberinto Mi alma se dice de un recolinto Córdoba es la mequita Que llevamos dentro Y entregaremos por ella hasta el último aliento Y en el agua dormida de tus sentidores Las almas me viven suplicando tu nombre Nos unimos en silencio Con una esperanza de resurgir en el cielo Unida a nuestra bandera Y en mi cuerpo destrozado Y en mi cuerpo destrozado Lleno de ira y desprecio Por tantas humillaciones Que hacen pasar por el tiempo Si yo pudiera con mi amor No puedo silenciar Todo el agravio y dolor que llevo dentro Y en mi cuerpo ¿Cómo se puede tener libertad? Y en mi cuerpo de tu laberinto Y en mi cuerpo destrozado Mi alma se dice de un recolinto Y en mi cuerpo destrozado ¿Por qué palabras como espada que no llenen? Y en mi cuerpo rất SOLO Y en mi cuerpo destrozado Y en mi cuerpo destrozado Mi alma se rinde de luna y caliente Córdoba es la amistad que llevamos dentro Y entregaremos por ella hasta el último aliento En el agua dormida de tus ultimores Las almas de mi beso aplicando a tu nombre Córdoba es la amistad que llevamos dentro Y entregaremos por ella hasta el último aliento Y en el bosque callado de tu laberinto Mi alma se rinde de luna y caliente Córdoba es la amistad que llevamos dentro Y entregaremos por ella hasta el último aliento En el agua dormida de tus ultimores Las almas de mi beso aplicando a tu nombre Pensaba una noche sola si yo llegaría al cielo Paseaba por la mezquita Estuve un tiempo en silencio